Telerama Noticias presenta su segmento, Entrevista. Amigos televidentes, seguimos generando opinión, queremos saludar muy cordialmente al doctor Fidel Márquez, un experto en temas económicos en la ciudad de Guayaquil, y al doctor Iván Granda, concejal de Cuenca. Hay un tema muy importante y coyuntural, por supuesto, a propósito del anuncio hecho por el presidente de la República durante su informe a la Nación, de estas nuevas leyes que se crearían en los próximos días, o que estarían por promocionarse en los próximos días en la Asamblea Nacional. Una de ellas es el impuesto a la plusvalía, y hemos titulado justamente este diálogo Impuesto a la plusvalía y posibles implicaciones. El espíritu de esta que sería una ley que llegaría próximamente a la Asamblea es que justamente tanto el gobierno como los GATS, los organismos autónomos descentralizados simplemente mecanismos para captar plusvalía. Quisiera comenzar, doctor Márquez, y gracias nuevamente por estar con nosotros, preguntándole qué es la plusvalía, cómo entendemos este concepto. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Ante todo, gracias por la invitación, como siempre ustedes tan gentiles. Bienvenido. En primer lugar, lo que tenemos que aclarar es el concepto de dónde viene la palabra plusvalía. Plusvalor, un valor adicional. Por tanto, viene esta situación de, ante un precio o un valor que se le da a un determinado terreno en un momento dado, por las condiciones que tiene, si se le hacen mejoras, si se le hacen vías de acceso, si se acerca a los mercados o a las ciudades, en estos casos, si son terrenos rurales, o si dentro de la ciudad tiene mejoras que se hacen, ya sean por el sector público o por alguna entidad privada, estas mejoras, por supuesto, van a añadir un nuevo valor al valor con que se analizaba y se valoraba dicho predio. Ahora, ¿la plusvalía viene por estas mejoras, diríamos, implementadas tanto por los gobiernos seccionales como por el gobierno central, o la plusvalía crece también por mejoras que puede hacer el propietario de ese bien? Por las dos razones viene. Tanto por las obras que se puedan hacer en infraestructura por parte de los gobiernos seccionales o el gobierno central, o por mejoras que haga en un determinado terreno una persona. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo acá, si usted tiene un predio que se encuentra en una zona que no está urbanizada y usted ahí hace una construcción y hace un acceso de manera privada, evidentemente ahí está haciendo una mejora y los terrenos que estén al lado suyo van a tener ya mejores condiciones porque ya tuvieron que extender, digamos, una inversión por parte del inversionista privado para que llegue la electricidad o una inversión en un camino que se ha hecho o para que llegue determinada infraestructura pero hecha de manera privada, eso va a aumentar los valores de los terrenos al lado. Si se comienza la urbanización de un determinado macrolote, ¿no? Un determinado macrolote y empieza una constructora a construir una urbanización en un terreno que está lejos. Y ya después viene otra constructora a comprar un terreno que está al lado de ese terreno donde se está desarrollando la urbanización. ¿Se debe esto a la inversión pública? No. Subieron los precios de esos terrenos porque ya otra empresa hizo una inversión al lado. Y entonces esto hay que entrar a analizar. Y cuando se hacen los análisis tenemos que ver toda la parte. Correcto. Justamente por eso era mi inquietud. Pero preguntemos ya al doctor Iván Granda, concejal de Cuenca, sobre esta propuesta de ley de un impuesto a la plusvalía. ¿No existía ya o no existe ya eso dentro de nuestra legislación? Es decir, ¿se está cobrando por la plusvalía? Bienvenido. Bueno, buenos días, Fernando. Un placer, señor Márquez, doctor Márquez. Yo creo que hay que hacer una breve referencia sobre básicamente que no hay un proyecto oficial por parte del régimen sobre este supuesto. Hoy vamos a hablar no de certezas sino de preocupaciones y dudas. Y evidentemente hablar sobre una cultura tributaria en el país que ciertamente ha vinculado una mejor cultura tributaria. El impuesto es la mejor forma de distribuir la riqueza, pero al mismo tiempo ahí hay varias preocupaciones frente al tema de la calidad de gastos, más en la época de crisis o de austeridad que se está planteando. La austeridad se tiene que plantear en evidentemente un mejor gasto, mejor calidad de gasto. En Cuenca, por ejemplo, hay dos obras paradas, una en Victoria del Portete de una escuela del Milenio, cinco meses paradas, la vialidad parada a través de una empresa china sin hidro en la vía Cuenca Pasaje. Entonces, ahí la austeridad o el proceso de tributación ciertamente se vuelve un tanto compleja porque lo que necesitamos es saber a dónde va a ir ese gasto o esos recursos que vendrían de parte de la plusvalía. Pero habrá una diferencia entre lo que ya existe en este momento porque los GATS cobran justamente impuestos por mejoras. Así es. Esa es una preocupación. El artículo 556 del COTAD establece ya y en Cuenca se viene planteando ya el cobro de una plusvalía. Nosotros en la ciudad de Cuenca cobramos contribución especial de mejoras, obras de beneficio general, como el hecho de que pase una vía por un espacio absolutamente que beneficia a toda la comunidad. Y cuando uno vende, uno le paga al municipio plusvalía y alcabalas. Entonces, ese impuesto se está cobrando ya en función de la COTAD y la misma construcción. Por eso es lo que le digo. Genera dudas. ¿Es un nuevo impuesto o es un impuesto que se lo va a modificar? Otra de las dudas que se plantean es el tema del catastro. Si bien cuando uno plantea cómo se lo va a cobrar, va a ser a través del catastro. Bueno, los catastros son conocidos, sobre todo en el sector rural, que si es que una casa cuesta 50 mil dólares, en el valor comercial, en el catastro está a 6 mil, 7 mil dólares. La base imponible es menor. ¿Cuál es? ¿Quién va a revaluar el catastro? Entendiendo que en la Constitución, en el artículo 264, número 9, es exclusiva competencia del GAD municipal. Es interesante lo que usted señala y ahí me cabe otra inquietud para el doctor Márquez. Justamente, porque uno de los argumentos es que el gobierno central específicamente no se beneficia y a veces pierde por el tema de las mejoras que realiza, por una carretera nueva, etcétera, etcétera. Aquí se ponía el ejemplo de la vía al aeropuerto, del nuevo aeropuerto, donde mucha gente se benefició justamente por esta denominada ruta viva. Y que al final, si el gobierno quiere expropiar esos terrenos aledaños donde se ha hecho una obra, le cuesta mucho más caro el metro cuadrado. Bajo ese concepto, doctor Márquez, entonces la ley sería bienvenida. Claro, bajo ese concepto la ley sería bienvenida. Lo que ocurre es que tanto los municipios, cuando hacen obra, ya los municipios, está claro, y que cobran a través de los distintos impuestos, las distintas tasas que tienen a nivel del gobierno seccional, por el concepto de plusvalía. El gobierno central debería tener algo parecido. Cuando se hace una obra con recursos del gobierno central, y hay señores que se les va a comprar el terreno y empieza a subir de precio desmedidamente esto, debería haber un mecanismo también para poder acceder a que estos señores tengan que pagar el impuesto, porque su predio subió de precio gracias a las obras que se están haciendo por parte del sector público, ya sea gobierno seccional o gobierno central. Debería existir las mismas condiciones y los dos deberían cobrar ese impuesto. Pero también debería haber otro mecanismo en la ley, si es que se pone, que es que cuando las mejoras son hechas por una entidad privada, también debería haber un mecanismo de compensación para esa entidad privada, porque la plusvalía ya no es fruto de la obra pública, sino que es fruto de la inversión privada. Ahora, doctor Granda, de darse esta ley, porque usted ha dicho algo muy cierto, hay un anuncio, hay una perspectiva, todavía no hay ninguna cuestión oficial. Es decir, estamos de pronto hablando sobre supuestos. Pero de darse esta ley, ¿habría un beneficio adicional al que tienen los GAT, en este caso los municipios, y el caso específico del municipio de Cuenca? Eso es lo que justamente está en discusión. Como estamos hablando sobre un supuesto, lo que nosotros estamos planteando son preocupaciones en donde el municipio ya viene cobrando las contribuciones especiales de mejoras y los OVGs, las obras de beneficio general. En ese sentido, me parece que habrá que acotar algunos temas. Por ejemplo, si es que este es el mejor mecanismo de captura de un beneficio como el que ha planteado el economista Márquez. Me parece que, por ejemplo, en ciudades distintas, como Bilbao, como Nueva York, se funciona otro tipo de mecanismos de captura. Por ejemplo, se genera un proyecto inmobiliario, 10 pisos, un 10% queda para beneficio social. ¿A quién beneficia? A esa persona, a los más pobres, a los que no tienen la posibilidad de generar una vivienda. De igual forma, uno de los mecanismos que se pueden plantear es, o de las preocupaciones, es que tenemos que tener una visión de cautela y preocupación que no vaya a ser que este impuesto anule el crecimiento del valor del bien. ¿Por qué le digo esto? Un ejemplo práctico. Un causante, una persona que muere, deja un hijo, que tiene un solo hijo. Un ejemplo absolutamente cotidiano. Un bien de 60 mil dólares. El señor no tiene recursos para pagar, por ejemplo, el impuesto a la herencia, que también se lo ha estado discutiendo, porque los impuestos tienen que ser discutidos en su integralidad. No tiene para pagar la herencia, tiene que vender el bien, paga plusvalía, con lo que le queda pagaría el impuesto a la herencia y pagaría, además de eso, las tasas notariales. Entonces, lo que nos preocupa es que puedan darse sobreimpuestos. Habrá que ver cómo viene la ley. Son solo preocupaciones. Como le digo, estoy hablando sobre supuestos, que me parece que tienen que ser analizados en función de que me parece que existen mecanismos de captura que pueden ser mucho más importantes y que afecten menos los intereses, por ejemplo, de la clase media. Una forma de ahorrar en la ciudad de Cuenca es con la compra de un bien. Evidentemente, si es que hay una obra que hace que exista un beneficio importante, desde ningún punto de vista podríamos oponernos a eso. Lo que queremos decir es que no se empiece a generar impuestos sobre impuestos y que vaya en una cadena de impuestos que perjudica generalmente a la clase media. Gracias. Gracias al doctor Iván Granda, concejal de Cuenca, también al doctor Fidel Márquez, analista económico, por habernos dado algunas luces en torno a este tema, a este que se ha convertido en las actuales circunstancias en un proyecto, en una perspectiva, en una posibilidad. Gracias a nuestros invitados nuevamente. Vamos a una pausa. Ya volvemos.